Un aproximado de 300 mayores de edad se encontraban en el interior de este centro correccional. Los 300 ya han sido evacuados del lugar, luego que son escuchados por los jueces de turno y los juzgados móviles que se instalaron en el interior del correccional ayer por la tarde-noche. Es importante esto porque ya el lugar ahora solo queda un aproximado de 266 menores de edad, unos de ellos con un proceso legal, otros que ya han sido sentenciados y los adultos han sido trasladados hacia distintas cárceles según donde ha ordenado el juez que los ha escuchado. También se sabe que hubieron tres menores que fallecieron en el lugar. ¿Ya se están agilizando las investigaciones para ver quiénes podrían haber sido los responsables? Sí, hay un trabajo de investigación. Dos de ellos fallecen en horas de la madrugada, otro más es encontrado en horas de la tarde cuando ya se toma el control de este centro correccional. La mayoría, bueno, en este caso los tres presentan señales de estrangulamiento, específicamente, aparentemente, suicidio, pero es un trabajo de investigación para determinar si así fue en realidad. ¿Hasta el momento la situación ya se encuentra bajo control? Sí, la situación se encuentra en control total. Luego que ya llega PDH, Policía Nacional Civil ingresó al centro correccional y en todo momento mantuvo el control en las afueras del mismo para que estos no pudieran escapar hacia otros lugares.